¡Ah, Espiro! ¡Hola! Esta puerta está dándome problemas y estaba pensando que con la fuerza de las esferas a lo mejor consigo desatascarla. ¡Veo que has conseguido un buen puñado de esferas! ¡Veo que has conseguido un buen puñado de esferas! ¡Veo que has conseguido un buen puñado de esferas! ¡Hola, Espiro! Supongo que has venido para la fiesta. Pues siento decirte que la han cancelado. Esos estúpidos escultores terrestres han activado el volcán. Vamos a ver más. ¡Veo que has conseguido un buen puñado de ellos! ¡Veo que has conseguido un buen puñado de esferas! ¡Veo que has conseguido un buen puñado de esferas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Spiro! ¡Echa un vistazo a esta cueva que he encontrado! ¿Te apetece jugar? ¡De vez en cuando hay palomitas de cristal que saltan del suelo! ¡Gana el primero que consiga 10 palomitas! ¡Estoy listo! ¡Cuando quieras! ¡Muy bien! ¡Has ganado! ¡Toma una esfera! ¡Te daré otra esfera si consigues ganarme otra vez! ¡Esta vez vamos a intentarlo con 15! ¿Qué te parece? ¡Estoy listo! ¡Cuando quieras! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! Voy a tener que inventarme otros juegos más difíciles. Mientras, toma una esfera. ¡Te la has ganado! ¡Ne derrumbra los coś! ¡Sí, ja! ¡Ay, águante la lardita! ¡Vamos los artistas! ¡Ay, águante la lardita! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Aquí llega mi mejor cliente! ¡El ascensor en la sala de al lado te llevará al volcán! ¡Por un precio único de tan sólo unas cuantas joyas tendrás uso ilimitado! Es un placer hacer negocios contigo. Móntate en el ascensor y te llevará hasta el piso bajo. Cuando quieras subir, móntate en el ascensor otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por cerrar la etapa del volcán, Spiro. Empezaba a hacer un poco de calor por aquí. ¡Ah, por cierto! Toma un talismán. Lo guardaba para una fiesta más tarde, pero creo que tú te lo mereces más. ¡Hola, Spiro! Llegas justo a tiempo para la fiesta. Bueno, casi. Esos repulsivos monstruos lava nos han robado los sombreros. Y una fiesta sin sombreros no es una fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Spiro! ¡Ha salvado la fiesta! ¡Toma! ¡Esto estaba mezclado con las bolitas de queso y casi me rompo un diente! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.